Tengo aquí una balaja, aquí tengo una predicción, aquí está la predicción y te voy a decir que así sin mirarla, bueno sin mirarla, la mira pero sacas una sin ver la carta, la que tú quieras hacia aquí, hacia aquí, no da igual, ahí, quieto, 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 te lo lleves, no te lo lleves, no, no, esa, quieres cambiarla, no, seguro, estás seguro, tienes oportunidad de cambiarla, perfecto, mira, tú has elegido la carta que te ha dado la gana, has tenido oportunidad de cambiarla, ¿vale? Yo tengo aquí una predicción, esta carta es una carta básica de color azul, la que tú has cogido es una carta básica de color azul, es así o no, no, mira, si la pongo así, una al lado de la otra, son exactamente iguales, mi predicción coincide con la otra. Muy bien, ¿te ha gustado? ¿No me diga que no le ha gustado esto? Ah, que quiere ver la carta. Ah, bueno, que como decía por detrás, digo, pues ya me sirve esto, ya es lo mismo, ¿verdad? Coinciden las dos, te da cuenta o no, son iguales, pero la que tú has elegido realmente ha sido esa, el fíjico de corazones, ¿no? Bueno, lo que quiere ver es si se parece a la carta que yo tenía. Muy bien. Claro, y mucha gente piensa, claro, esta no la has enseñado, a ver si van a ser todas iguales. Claro. Es posible. Y tienes razón, todas las barajas es igual. Sí, sí, es igual porque, mira, ¿ves? Todas son nueve de picas. Muy bien.